Aunque la vida en el campo implica compromiso, trabajo y dedicación, las condiciones que viven las mujeres en este sector son más complicadas y desiguales en comparación con los hombres, por lo que existen opiniones encontradas, desde quien sufrió la desigualdad de género hasta las nuevas generaciones que dicen estar orgullosas de trabajar las tierras. Claudia Espinosa dedicó al menos un tercio de su vida a la pizca de frijol y chile, así como a la recolección de tunas y nopales para un tercero, con un salario por debajo del que le daban a los hombres, que no era por arriba de los 100 pesos diarios, por lo que a ella le tocaban 80 cuando le iba bien. ¿Por qué? Pues no había otro trabajo que realizar en eso. Sí, se entregaban en el campo. Las condiciones eran iguales, o sea, si a los hombres ganaban lo mismo o los hombres ganaban más, porque luego también existen. No, ganaban menos y entonces por lo que ganaban era lo que podíamos comer en veces y en veces no, ya sí. O sea, a pesar de que hacían las mismas actividades, ganaban menos. Sí, ganaban más. ¿Cuánto tiempo se dedicó al campo? Nos dedicamos como 20 años, ¿no? Actualmente, con más de 60 años, reconoce que esta actividad en el campo le dio lo suficiente para sacar a su familia adelante y ahora recibe ayuda de sus hijos. Además, busca emplearse entre los habitantes de la comunidad del Maguey, en la capital del estado, en actividades sencillas, porque el campo no le dejó más. Con el paso del tiempo, las condiciones en el campo avanzaron y la discriminación de género poco a poco se erradicó, sobre todo en las nuevas generaciones, como el caso de Sayaka Yoselina Alvarado, de 20 años, quien siguió los pasos de su padre. Se dedicó al campo y destacó que la tratan igual que a los hombres. Con toda la energía de su juventud, sin dejar de hacer sus tareas, relató que desde pequeña le interesó trabajar en el campo. En cuanto tuvo la oportunidad y la fuerza necesaria, comenzó a trabajar las tierras. Informativo NTR